Tenemos que hacer día como sea, ¿oíste? Por todo lo que yo te diga, ponte pila porque hoy es el día de nosotros. Espera a ti, mírame. ¡Hoy es el día! ¿Te lo dije? ¡Hoy es el día! Los días van para allá. ¡Ay! ¡Hoy es el día! Buenas, mi hermano. Manito. Afri. Oh, no, thank you, thank you so much. I'm fine, ok? Son barati. Barati pa' ti. Thank you, I'm sorry, but I don't want to drink anything. Muéstrale uno a la otra pa' que el man ya pille. Bebe. No, buddy. Hey, man, I don't drink. Thank you, thank you so much. Yeah, I'm fine, ok? Fine, fine. Bebe, I'm fine. Ya vengo, lo que sea, oíste. Ok, thank you. No problem, no problem. Pero bebe, mírame bien, bebe, yo. Thank you, ok, ok. Bebe, oíste. Yeah, buddy, ok. Bebe, si lo ve a él ya sabe que oíste los dos. Ok, thank you, thank you so much. Thank you, no problem, thank you. Ya, oíste. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Randy. Hermanito. Él y yo, ayú, los únicos aquí. Él y yo ya, no hay más. Bebe. ¿Qué? Habla. Nada más él y yo, oíste. Somos los únicos que estamos aquí, oíste. Ey, you, ey, you, you. Ey, you, you. Ey, you, you. Yeah, what happened? Papi, háblele una, háblele una. Ábrele una. Ábrele una. Ábrele una a una one. No a one. No quererte, man. O sea, que tú me la vas a abrir. No, man. No. No quererte, por favor. ¿Qué haces? Vamos a perder tiempo. Vamos a perder tiempo porque tú... No quiero. 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 La tercera es la vencida. O ahora o nunca. Salimos de aquí pelados. No, no. ¿Ey? No quiero. ¿Ey? Unos masajes. No. No. ¿Ves? ¿Cómo que no? Momentico, ya te miro. Don't touch me, please. Tienes nudo. Tienes nudo. Quítate suerte y hazle la vaina. Tienes nudo, hombre. Tienes nudo, este tipo. Ahí. Hey, hey, man. No. Ahí. No quiero. Ahí están los guacamayas. Ahí están los guacamayas. Ahí están los guacamayas. Hey, what happened with you, man? Hey, let me see. I am peace. Paz, paz. Quiero paz. Relajarme. ¿Qué? No, pero si te estamos haciendo unos masajes, nosotros... Hey, baby. Hey, I don't know what to do, man. Bebe, bebe. Tenemos maracayapa, tenemos ri ri, y tenemos aspiraciones. No, no, man. You crazy. Are you crazy, man? No, nothing. No more, man. No, no, no. No, no, no. I don't know what are you talking about, man. I don't like it. I don't like that. I'm sorry, man. I'm sorry, man. Hey, baby. Hey, hey. Quiero estar tranquilo. Vienes a la playa y no vienen a gastar. ¿Cuál es la bondad de ustedes dos? Ah, yo vengo aquí a la playa a relajarme y me voy a estresar de aquí. Oh, no, man. I don't want to do with this, man. Let me hear, please. Ah, bueno, esto ni que era gringo. Anda, está echando a esta bondadito. Anda, porque perdimos el día. Ya viste tú. Un monta-caso, dude. I don't know what to do with these people. I'm tired, man. Hey, hey, man. Hey, man. ¡Hey, man! Venimos a pedir disculpas, viste, por lo toxic, por los toxic que te atacamos hoy ya. Pero lo que pasa es que jajas rebšques, tú sabes como es. Por hacerte eso, entonces amas una cosa, te amas recorrer mañana. Es gratis. ¡Toda la ciudad! Gratis? Gratis. Gratis. Y bebe, nos esperas en la India Catalina o en las murallas Yo te pongo un mensaje, me da el teléfono ahora Ya por la página Thank you so much, man See you tomorrow, nos vemos mañana Sí, sí, mañana, digamos así sea con tomorrow Pero que llegamos, llegamos En mi maleta traigo la alegría Recorriendo mi mente me dio Este gesto no me falta nada Yo lo tengo todo, yo tengo el sabor Por taller de la champeta de la costa Silvase acero que Puerto Rico me dio